Apelando al buen nombre y a la honra, el juzgado segundo penal municipal de Armenia, con funciones de control de garantías, ordenó al señor Juan de Armenia, Arcila Geraldo, retractarse públicamente sobre sus opiniones hechas en el medio independiente Despierta Quindío, con respecto a Jesús Antonio Niño Sánchez, por considerar que carecían del sustento jurídico. El litigio al parecer llega a su fin, sin embargo, habrá que esperar la nueva edición del mencionado medio para confirmar o no si habrá retractación. Gracias por ver el video.